5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Uno, dos, tres, cuatro 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 Y dale con contraves Y dale con contraves Dale con contraves Dale con contraves Dale con contraves Y dale con contraves Y dale con contraves El fuego Y dale con contraves Y dale con contraves Yo necesito Yo necesito de ti Felicidad Felicidad Mamacita Felicidad 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 Los besos tuyos Que son como el fuego Felicidad 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 Para el mundo entero Felicidad 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 Ahora llegó el rumbero y se formó la rumba Ahora llegó el rumbero y se formó la rumba Ahora si quieres rumba suena los cuedos mi perro Ahora si quieres rumba suena los cuedos mi perro La rumba se ha puesto buena y ahora la gente goza La rumba se ha puesto buena y ahora la gente goza Ya no se escucha otra cosa que el replicar de los sueros Ya no se escucha otra cosa que el replicar de los sueros Suena el timbero y baile el rumbero La rumba se ha puesto buena y se baila con esmero Suena el timbero y baile el rumbero Suena los cuedos timbero que el rumbero es muy ligero Suena el timbero y baile el rumbero El pinto te está llamando y también el timbalero Suena el timbero y baile el rumbero Quedate la rumba ¡Gracias! 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 Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces falta te quiero aquí Mi corazón estrella de valor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Renderos por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Mamá Mamá Y como yo Nadie te va a acariciar mi amor Ja, ja, ja Soy de pie Soy de pie Espana Con las codiciadas Vegas Indomables Y tú te vas Y tú te vas Te vas, te vas mi amor Y tú te vas Pero me buscarás Pero me buscarás Y tú te vas Extrañarás mis besos Mis caricias Y mi piel Te perderás Centro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Música 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 Moisés Espartacus Ojojo Oye Quema 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 Qu maravilla Con las 64 Orquesta Que triste estoy por ti Me mataste sin dejarme razón Me dejaste con la gran ilusión Te amenazas, te amenazas mi amor Será que pobre soy Me mataste No merezco tu amor Me dejaste Ensangrando el corazón Te da soledad Sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti Me mataste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión Me amenazas, te amenazas mi amor Será que pobre soy Me mataste No merezco tu amor Me dejaste Ensangrando el corazón En la soledad Sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti Me mataste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión Si no, te amenazas, te amenazas mi amor ¿Qué? Será que pobre soy Me mataste No merezco tu amor Me dejaste Ensangrando el corazón En la soledad Sufro por ti mi amor ¡Songro por ti mi amor! Número en la soledad Sufro por ti mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mujer, te marchaste, me dejaste en la soledad. Mujer, te marchaste, me dejaste en la soledad. Mujer, te marchaste, me dejaste en la soledad. Vamos a estirar, vamos a relajar un poquito, vamos abajo, tomamos aire, suelto. Tomamos aire nuevamente abajo, suelto. Muy bien, estamos muy bien, arriba y abajo. Ya saben, lo que es la respiración. Y ahora lo suavecito, movimientos suaves, arriba y abajo. Muy bien, vamos al lado, un lado igual, movimientos suaves. Pasamos a los hombros, círculos hacia atrás. Muy bien, al frente. Pasamos a las caderas, círculos hacia el lado. Pasamos a los hombros, círculos hacia el lado, círculos hacia el lado, círculos hacia el lado. Ahora, vamos abajo, vamos a dar una punta, círculos hacia el lado. Camerón, abajo, darle una punta hacia el lado. Muy bien, vamos a arriba, tomamos aire. Asentamos. Última vez, no hay desde abajo. Sultamos. Y se acabó la clase, gente bonita. Muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso desde casa para... Gracias. Y con nuestros compañeros del día de hoy. Ya saben, no olviden compartir esta clase con sus familiares y amigos para que más se desactiven. Abrimos de Spartacus Fit. También no olviden dejar aquí abajo su like. Y su comentario. Muchísimas gracias. Besos para todos. Desde el M4. Nos vemos la próxima.